El personal dependiente de la Capitanía de Puerto Algarrobo efectuó el rescate de dos personas que se encontraron en peligro de inmersión. El personal naval empezó al mar objeto efectuó el rescate de personas que se encontraban en roqueríos, logrando finalmente su rescate sin novedad para ser trasladado posteriormente al SESFAM para su evaluación. Tanto las dos personas rescatadas como el personal naval se encuentran fuera de peligro. Gracias por ver el video.